La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, un programa sobre la sexualidad femenina, es decir, sobre la sexualidad, es decir, sobre el habla, sobre la vida, sobre nosotros, los seres humanos. Bienvenida Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Bienvenida a Clemón Lunís, también psicoanalista de Grupo 0. Aquí estamos, qué bienvenida tan maravillosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, porque siempre dice muy bien. Mal, mal. Estoy mal. ¿Pero nos vas a decir por qué? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, es decir, pero si siempre decías que ibas a mentir. Ah, me has pillado. ¿Y de qué vamos a hablar, Clemón? Entonces, te propongo para hoy el hablar un poco, que creo que habíamos hablado un poco de eso una vez, pero nos habíamos acercado a la pregunta si se es menos madre por no haber dado a luz. ¿Qué pregunta que me haces? Bueno, pero que hay mujeres que piensan que hay que parir y tener el hijo que salga de la vagina. A mí me lo han dicho varias veces. ¿Tú has tenido hijos? No. Ah, tú de esto no sabes. Bueno, pero eso es otro tema, Elena. Hablamos del hecho de que la mujer, si no piensa que el hijo sale de su vientre, no es tal una mujer. Tú eres una madre. ¿Tú eres una madre? Sí. Tú eres una madre. Es decir que tienes hijos más allá de tu útero. Por supuesto. Hago las tortillitas de patatas y le pongo las servilletitas y le compro las cositas que le gustan, claro. Ok, ok. Es decir que cuidas a otras personas que a ti misma. Exactamente. Bueno, y la función madre se ocupa más de eso, de la protección de otras personas, de pensar su crecimiento. Es decir, una madre. Una madre más allá de la procreación, vamos a decir. Hombre, soy psicoanalista. Hasta ahí llego. Es decir, que me vas a decir que por ser un vientre animal que invoca a través de su canal uterino la creación de un bebé. ¿Pero por qué hay mujeres que piensan eso? O incluso hombres. Bueno, porque piensan que lo humano es lo biológico. Es decir, que lo humano es lo animal. Nos mantienen ahí sumidos en esos ancestros de nuestra especie, pero lo humano no se conquista por nada biológico. Se conquista por las palabras, se conquista por los compromisos, se conquista por el deseo. Y hay muchas mujeres, muchos padres que por muy biológicos que sean en su tener hijos, no son padres ni aquí te los regalo. Es decir, que hay alguna función que hay que cumplir para eso. Claro, la función padre o madre es aquel que permite la creación de vida y que haya un nuevo elemento, un nuevo integrante que surge y se incorpora a la cadena humana. Es decir, que no se pueden quedar con la propiedad del hijo tampoco, sino que van a servir de vehículo y de sostén en el núcleo de esa familia para luego que integren la cadena humana, la cadena germinativa de la especie. ¿Y en qué interviene cuando hacen esas cosas, esos embarazos, que aparece un tercero, digamos, en la relación de la pareja y que va a prestar su vientre para...? Bueno, ahora está de moda también porque es un pingüe de negocio. En estos días visitaba un despacho de subrogación de vientre y la persona que lo gestionaba es un abogato. Un abogado quiere decir que nos está viendo y además decía que había muchos clientes. Es decir, que es un negocio de reciente creación, podemos decirlo así, que genera muchos intereses económicos porque si no ningún abogado se ocupa de eso. Tú sabes cómo son los abogados de los avispados. Y luego que se sustenta también en una necesidad, de alguna manera, de muchas parejas, de que creen que lo familiar o el amor es tener hijos. Entonces, como por alguna circunstancia no pueden, como pueden ser las parejas homosexuales o personas que hasta ahora no han sabido por cuestiones biológicas o psíquicas embarazarse, utilizan este recurso. Sin darse cuenta de que la maternidad y la paternidad son cosas psíquicas. Son cosas psíquicas que uno tendría que poder tomar ese paso, que no decimos que no lo tomen, pero después de haber hecho un proceso de trabajo sobre los deseos de uno, sobre los psíquicos. Porque primero uno tiene que construir que es un padre y una madre, que no te lo aseguran tener un hijo, que venía un artículo también en el diario, venía ese de las madres que dudan donde sí son madres porque no han parido a su hijo, como las vacas, con otras madres que habían decidido adoptar y por las dificultades de acogida de ese nuevo miembro en la familia, habían devuelto a su hijo. ¿Lo habían devuelto dónde? A la fábrica. A la fábrica, ¿no? Había un libro, una madre que es frustrada, que decía que no, que el chico venía tarado. Podríamos decirlo así, que venía, perdónenme por la palabra, no es la apropiada, pero bueno, tarado en el sentido de tara, yo quiero un niño que sí me acepte como madre, yo quiero un niño que sí, que venga sin traumas. Cuando señoras y señores, Sigmund Freud hace un siglo escribió, el ser humano no tiene trauma, punto, coma, dos puntos, el único trauma del ser humano es que habla. Vaya trauma, es cierto que eso es lo más difícil, conversar y darse cuenta que lo que digo no es la verdad. Las relaciones con los hijos se establecen con el amor, con la conversación, con la convivencia, y eso se hace día a día. Claro que mi hijo nunca va a coincidir con mis ideales. Claro, y si tú tienes ideales y ese niño no coincide, lo desprecias, lo rechazas. Cosa que al nene le pasa también con los papás, pero es un nene. Forma parte de su proceso normal, separarse de los padres y desidealizarlos. Pero los padres no pueden tener idealizados a los hijos. Tienen que ayudarles a crecer. Un padre o una madre es aquel humano que ayuda a otro humano a crecer. Ahí incluimos a un montón de personas que sin darse cuenta son padres y son madres. Qué interesante, qué interesante. Así que hay un más allá del embarazo, de la reproducción. Mira cómo sonríes, ¿eh? Dices, yo soy madre también. Pero, claro, no, pero no lo sé, eso, digo, porque es una cosa que uno sabe que es madre o viene que el otro te reconozca como madre. Bueno, ves, con los hijos nunca te reconocen las cosas. Es decir que no se puede esperar nada del exterior para venir a decir yo soy eso. Además, el sujeto psíquico, todas las personas, tenemos cuatro posiciones del lenguaje, cuatro posiciones psíquicas. Hombre, mujer, padre y madre. Y esas cuatro posiciones van a ir conjugándose en cada una de nuestras relaciones con otro humano. A veces nos posicionamos con el otro como un padre, a veces como una madre, a veces como un hombre. Y eso se va produciendo como si tuviéramos una pieza ahí que va girando, va girando. Pero todos disponemos de esas cuatro posiciones, es decir, somos capaces de ocupar esas cuatro posiciones. Bueno, psíquicamente sí, pero no siempre trabajamos para esas posiciones, porque a veces nuestro egoísmo obtura, nuestro ideal obtura, nuestra neurosis es un obturador para que eso no pueda ser. Nos queremos fijar en ciertas cosas y nos dejamos que otra función, que sean las funciones psíquicas las que nos determinen. Si lo psíquico hace su trabajo, funciona muy bien. Pero claro, cuando nos oponemos a que el inconsciente haga su trabajo, cuando nuestra moral nos quiere de una manera determinada, cuando queremos ser un ideal... O que la envidia también viene a frenar el proceso. Claro, un padre o una madre tienen que pasar por delante de la envidia. Es decir, tienen que entender que a ellos ya se les ha dado y ellos forman parte de la cadena que va a dar a los nuevos seres, ya sean sus hijos, biológicos o no, o sea, otro ser humano más pequeño, más joven, o que te necesite para seguir creciendo. Claro, ahí vemos como hay un montón de padres o madres que sí envidian a sus hijos. Que son malos con sus hijos porque envidian lo que sus hijos son, lo que representan y que ellos no son capaces de hacer. O porque ellos están viviendo un proceso, ¿no? Porque a veces se escucha así padres o madres que reprochan a los hijos como pueden, como consiguen vivir. Es decir, como están en su proceso de crecimiento, descubriendo algunas cosas, haciendo cosas que ya los padres no hacen porque ya lo hicieron en su tiempo y que ahora toca otra cosa. Pero envidiamos ese pasado que fue mejor o no sé qué rollo. Y entonces, claro, envidiamos esa juventud. También está el espíritu de la juventud, que es difícil. Es decir, cuando los padres se dan cuenta que ya no tienen esa juventud de los 20 años, donde se creían inmortales, donde pensaban que ya se sabían las cosas de la vida, que vivían con más entrega a la vida. Yo lo sigo creyendo. Tendré 20 años. ¿De qué? ¿Te crees que es inmortal? Sí. ¿Te crees inmortal? Sí. ¿En qué sentido, Elena? Yo escribí una poesía tan buena, tan buena, tan buena, que no la podrán destruir. Claro, porque es eso, ¿no? La inmortalidad se puede conseguir con los productos de nuestro trabajo, en todo caso, y tienen que ser muy buenos. Es decir, que... Bueno, dame un poquillo de tiempo. Pero tú acabas de decir, ¿no? Que vas a escribir así esos maravillosos libros que la historia no destruirá. Digamos, que seguirán... Ten paciencia, ten paciencia. Que seguirán la historia. Por eso, ¿no? Que dice que en la vida hay que poder trabajar para dejar una línea dentro de la historia, para decir, yo viví así, en la historia que me tocó vivir, yo lo resolví así, lo viví así. Y, claro, eso nos lleva, por un lado, a que dejemos de juzgar a otras personas que han tomado otro camino, que no han querido tener hijos, biológicamente, o que no han tomado el camino del matrimonio. Que trabajan, o que construyen una vida diferente a la tuya. Respetar eso. Y, por otro lado, pues, también dejar que los procesos vayan dando lugar, porque hay que separar eso, la palabra padre o la palabra madre, de lo familiar. De esa deuda que parece que le tenemos a la familia, como si fuera... Todos se la debemos a la familia, en lugar de pensar, todos se la debemos a la especie humana. Y lleva miles y miles de años trabajando para que tengamos luz eléctrica, para que tengamos ropa, para que tengamos cultura, para que sigamos avanzando. Y nada de pensar en nuestro papá y en nuestra mamá, y qué le debemos a ellos. ¿Qué le vamos a deber? Creo que, en general, poco hicieron para la especie, para el humano. Muy poco. Tener hijos no cataloga para la especie. No es ningún mérito. Es decir, vale, te felicitamos, has hecho una labor, para que siga habiendo niños. Pero lo difícil, lo difícil, lo difícil es escribir un libro, escribir una obra, hacer algo por otros que no son tuyos. Que no tienen tu apellido. Que se van a beneficiar aunque tú no lo sepas. Eso no es tan fácil. Digamos, es un paso, un progreso en el desarrollo humano. Y también debemos aspirar a eso. No siempre defender tanto familia, familia. Que la familia ya está bien defendida. Sí, sí, ya tiene protección. Digamos que la familia es un escondite también dentro de la sociedad. Cuando uno no termina de salir de la familia, es un escondite para no realizar sus deseos. Porque pocas familias soportan a una persona que haga su propia vida. Eso hay que aprender también a gestionarlo. Es decir, hacer mi vida y que los demás la puedan aceptar. Es decir, no ir en contra de ellos. Aunque mi vida no tenga nada que ver con lo que supuestamente mi familia hace o lo que se ha propuesto. No, no. Te quiero mamá. Por ejemplo, claro, es una cosa importante. Es decir, que más allá de la vida que yo hago, yo lo sigo queriendo. Sigo atenta a ciertas cosas. Pero sin pedir ni que me entiendan, ni que me quieran por lo que hago. Seguir manteniendo la relación lo más cordialmente posible. Que no siempre es fácil. Es verdad que también en las familias solemos ser un poco intolerantes. Mamá, el próximo programa es mañana. No te lo pierdas. De acuerdo. Seguimos el próximo día, Elena. Nos pueden escribir a la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Y ahí estaremos. Pueden consultarnos, pedir cita. Ahí estaremos. Un abrazo a todos. Adiós, Elena. Besitos, Elena. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!